Muy buenas gente, aquí Mr. Danny Echo con la parte número 6 de Max de Curse of Brotherhood. Nos habíamos quedado aquí en los pantanos, así que vamos a ver qué tal este escenario pantanoso. Eh, vamos a ver. No, esto así no sirve para nada. Lo que tengo que hacer es algo para arrastrarlo. A ver, quizá pueda servir. Vamos a ver. A ver, Max. Joder, yo tenía que haberme subido. Te hago la puta. Parezco tonto. A ver, vamos a ver. No, yo creo que no llega ni de coña. A ver. Hay que hacerlo de otra manera. Uf, no sé yo si así, eh. Bueno, vamos a probar. Ni de coña. Si acaso, tendría que echarlo más para acá. Y... Ni así, pienso yo. Oh, vale. Uf, menos mal. Da miedito esta zona. Uy, ¿eso qué? Vale, 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 vale. ¡Oh! Oye, pues si no me ha dado tiempo a nada. Si no me ha dado tiempo ni a saltar. La SS sí me da tiempo. Oye, pues si no me ha dado tiempo. A ver. Aquí está. Vale, vale, vale. Tienen que estar con los ojos cerrados. Madre mía. Vale, yo creo que... Eso es. Pues está... Está chulo, eh. Uy, ¿eso qué es? Mira, ahí hay... Un ojo. Vale, yo creo que voy a tener... Eso es. Y esto va a pasar por ahí. Bueno, no me la juego con el ojo. Que le den viento. A ver que se agrada de agua. Vamos. Vamos a ver. Hostia, ya se lleva mi rotulador. Así que vamos a tener que ir a recuperarlo. Eso sí, ya nos ayudan. Hombre, ya que nos han dejado sin... Sin rotulador, pues... Que menos que nos echen una mano, ¿no? Vamos a ver cómo es esto. Ok. Ok. Vale, yo creo que parece ser que vamos a aprender lo del agua, ¿no? Tiene pinta, pienso yo, porque... Ha sido todo el rato, nos ha mostrado agua. Vamos a ver, nos dice que... Es, eso es. Lo pintemos así. ¡Ja! Como mola. Qué chulo, tío. Esto del agua mola un mazo, ¿eh? Mola un montón. A ver. Bien. Esto... Hostia, joder. Es que no he caído en el sitio. Pero era para amortiguar la caída. Vale. Eh. Vale. Ahora para pasar allí. Aquí hay dos. Ese más largo. No. Este que... Va a hacer... Vale, vale, vale. Hay que hacerlo así, pero claro, más... Más largo. Cosa así, más o menos, quizá. Uy, vale, bien. Como mola, ¿eh? Vale, a ver, quita esto... Porque aquí hay una piedra. Vale. Vale. Pues esta piedra va a haber que subirla. O sea... Cuidado, 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 Max. Vale. Ese se mantiene ahí. Eso es. Fenómeno. Y ahora yo. Vale. Y ahora ya sí puedo pasar por aquí. Vale, hay tres de agua. Ok. Mola mucho, ¿eh? El agua, quizás... ¡Hostia! Quizás es la que más... ¡No! Me he quedado... Ah, tenía que haber sido más... Más para arriba, tío. Quizás sea la que más mole, ¿eh? La que más me guste. Y... ¡Hostia! Vale. Así sí... ¡Joder! Me cago en la puta. El puto chorro. Ese me ha salido perfect. Y ese sí. Vale, bien. Por fin. A la tercera. A la tercera va la vencida. Ojo que... ¡Hostia! Aquí hay plantas de estas... Me cago en la leche. ¡Uh! Esa es muy larga. Y ese para allá, ¿no? Vale, este lo voy a tener que cambiar, creo yo. Y hacerlo... O... ¿Hago así o qué? ¡Sí! ¡Venga! ¡Ay, joder! Vale, bien, 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 bien. ¡Ja, ja! ¡Cómo mola! Vale. Y... A ver... Vale, así sí llega. ¡Uf! La virgen se ha pegado ese latigazo ahí. Y por eso no... ¡Cógete, hostia! ¡Uf! Vale, vale, vale. ¡Ey! Cuidado. ¿Ahora aquí qué? ¿Para arriba? Me pinta, ¿no? Vale. Vale. Muy bien. Pues ya hemos salido de ahí, de esa zona. Y nada, pues con nuestra habilidad nueva, ya sabemos pintar agua, ¿no? ¿Esto qué es? Vale, yo creo que el agua es para empujarla para acá, ¿no? ¡Eso! ¡Eso es! Casi, casi, casi. Y ahora... Yo creo que el agua, si la tiramos para arriba... ¡Eso es! ¡Cómo mola, tío! La gran caída. Higo frío. Las cálidas cuevas. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, bastante largo. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, que es así, chaval. Y... ¡Hostia! ¡No, no me... ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¿Pero esto qué es, chaval? ¡Qué locura es esta! ¡Tío! A ver... ¡Uy! No sé si esto valdrá, ¿eh? ¿Qué quiero hacerle ahí como un topecillo? ¿Por qué? Ya habéis visto que salió disparado. No sé yo si eso va a ser suficiente. ¡Oh, no! ¡Oh, no, tío! ¡Madre mía, chapuzón me he metido! A ver si así... A ver... ¡Uf, vale, vale! Gracias al medio arquito ese que he hecho ahí... ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Guay, guay, guay! Y ahora esto... Y ahora esto... Aquí, ¿no? ¡Vale! ¡Uf! Ha molado, ¿eh? Ha estado guapo, ha estado guapo. La verdad es que el juego es una maravilla, ¿eh? El juego es una auténtica maravilla que tenéis que jugar... Para que seáis capaces... A ver, que aquí hay agua. Para que seáis capaces de ver lo divertido que es, ¿eh? ¿Cómo? A ver... ¡Uuuh! Vale, vale. Vamos a quitar el ojo. Vale, ¿y ahora? ¡Hostia! ¡Oh, hostia! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Madre mía, qué potre he tenido, chaval! ¡Madre! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Hostia, qué potre he tenido antes! ¡Ah! ¡Me meo! ¡Madre mía, la risa! A ver si me sale... Otra vez. Que no creo, pero... ¡Ojo! Vale, se ha quedado ahí en equilibrio. Vale. Yo creo que esto deberíamos de cortarlo, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, Espedrín! ¡Hasta luego, Luca! ¡Madre mía! No, esto no lo quiero para nada. Lo dibujamos así para que me proteja un poquito. ¡Vamos a ver qué tal, eh! ¡Venga! ¡Y! ¡Uf! ¡Vale, vale! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Madre mía, chaval! ¡Hostia, qué guapa está esta parte, tú, eh! ¿Y esto? Bueno, yo creo que tenía que ir para allá, para abajo, donde está la antorcha. Pero así me va a ser imposible. Así que me da a mí que voy a tener que morir para hacerlo bien. Vale, ¿se queda ahí? ¡Vale! Joder, no me... ¡No, tío! No me jodas que el puto tope estaba dando con la roca, tío. Es que manda cojones. Es que manda cojones. Vale. Eh... ¡Venga! Vale, 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 vale. ¡Uf! ¡Madre mía! Yo creo que sí. No, no, tío. Pero, ¿por qué eres tan tonto, hostia? ¡Joder! ¿Por qué eres tan mongolo? A ver. Mmm... Y así llegaré. No te voy a debo, ¿no? ¡Buah! ¡Tu puta madre, niño! ¡Tu puta madre, chaval! Me cago en la puta hostia con la mierda que... Lo fácil que parece... Me cago en su puta madre. A ver así. Vale. Toma ya. Toma por culo. ¡Hijo de puta! ¡Uuuh! Ya te iba a dar una hostia. Me cago en tu padre. A ver... A ver... ¿Cómo hacemos esto? A ver... Hay un DS... Una liana. Esto va a tener que ir para acá. Esto para acá. Eso por ahí. Y eso para la liana, ¿no? Vamos a ver. Vale. ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡No me jodas, chaval! ¡Me cago en tu puta madre! A ver, eso sí, ¿no? ¡No, tío! ¿Por qué no? No está... Coordinado la liana con la polla del agua. ¡No me jodas! Vale, ahora sí. ¡Joder! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Venga! ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Y yo para qué quiero esa liana? ¡Tan chica! ¿Qué me estás contando? ¡Buah! ¡No, no, 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 no! A ver esto como polla, ¿eh? Vale. ¡Amigo! Vale, 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 vale. ¡Uf! Esto hay que cortarlo... Como si de un cirujano se tratara, ¿eh? ¡Ay! ¡Casi, casi, casi! Hay que poner ahí el tronco, ¿eh? No, así no llega. ¡Qué polla hago! Uf, a ver... No, 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 no se queda corto, tío. Me cago en la leche. Tío, siempre se queda corto. A mí que no me jodan, vamos. A ver ese... Bien, 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 bien. Esa ha sido buena. Vale, 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 vale. Hostia. Vale, me voy a tener que saltar. ¡Aaah! ¡Ahora no! Me cago en su puta madre, tío. Otra vez a poner el puto palo ahí. Me cago en la hostia. Vale. Parece que lo he dominado. A ver. ¡Yiii! Tú eres gilipollas. Eres tonto del culo y no te has enterado, chaval. No. Me cago en la puta. Joder. Vale. Venga, ahora. ¡Yiii! ¡Oh, oh, oh! Justo. Justo, sí, señor. Venga, llegas de sobra. Vale. Uf, cuidado con esto. No pinta nada bien. Vale. ¿Cómo? No. No, 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 no. Vale. Vale, eso sí. Ahora yo creo que tengo que crear el tronco y este de agua para tirar el trozo ese de madera, ¿no? Es posible, ¿no? Vale. Bien, 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 bien. Fenómeno. Ja. Ok. Hostia, vale, vale, vale. Y esto... ¡Amigo! Mira, vamos a ir a por el de este primero. Eso es. Vale. La verdad que esta parte del juego puede ser del... A ver, esto hay que dejarlo caer aquí. Puede ser de las más bonitas, ¿eh? Porque ya estamos combinando... ¡Oh, tío! ¡Qué tonto! Estamos combinando el agua con los troncos, con las lianas. Y la verdad que se ve todo el potencial que tenemos con ese rotulador. Y la verdad pues que es una puta pasada. ¡Hostia! Venga a por ir tan deprisa. Hostia, pues este está complicado, ¿no? Supuestamente es algo así, ¿no? O parecido. Ah, mira, aquí hay un ojo. ¡Oh, qué pena! ¡Cago en la puta! Vale, así creo yo que sí. No, este no me ha salido bien. Ahora. Y ese ahí. Vale. Perfect. Vale, me tengo que dejar caer. Vale. Uf, vamos a ponerlo un poco. Eso es. Lo que pasa... Es que hay que... Hay que tener eso ahí controlado, ¿sabes? Para cuando la liana venga, tú saltar para allá. ¿Sabes lo que te digo, verdad? El tempo ese hay que controlarlo a la perfección. No, ni de coña. No, ni de coña. Vale. Ahí llegaré. Ahí sí. ¡Yiii! Me cago en la puta. Bueno. Bueno, ahora, eso digo yo. Lo puedo hacer así. Eh, no, este no. ¿Así? No, tío. No me jodas. Lo he hecho bien del todo. Voy a tener que morir. Joder. Puta madre. No. Venga, venga. Con tu padre entero. Bueno. Venga, puedo hacer más el tonto. Madre mía. A ver. Joder. Ya polla, vinagre. Ala, muerto. Mátate. Joder. Me cago en su puta madre. Me pone... De los nervios me pone. No. Uf. Es que joder. Me cago en la puta ya. Hostia. Me cago en esto. Me cago, hombre. Joder. Me cago en su... Me cago. Me cago por no decir más barbaridades. Hombre. Venga, venga. Venga, venga. A ver. No sé yo, ¿eh? Me la voy a jugar. Uuuuh. Vale, bien, bien. Menos mal. Menos mal, colega. Vale. Eso, eso. Qué tonto eres, hijo mío. Se lo ponen demasiado fácil, ¿eh? Vale, ahora sí. Pinta esa ahí. Balanceate un poco. Y al lío. Hostia, que... Venga, que viene el otro. Hurri. Hasta luego, Lucas. Venga, a ver si ya no hay ninguno más. Vale, digo yo, que me salía ahí, que... Esto es raro. A ver. Vale, abrimos esa puerta. Muy bien, calentando ese capítulo 5-1. Pues lo vamos a dejar aquí, gente. Ya mismo creo yo que estará al final. Así que nada, espero que os haya gustado tanto como a mí. Hostia, madre mía. Suscríbete si aún no lo estás. Like si te gustó. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Sed buenos, sed felices y hasta luego. Adiós.